Novena a Santa Gertrudis la Magna o Santa Gertrudis la Grande Octavo día de la novena Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Hacemos esta novena por la intercesión del Inmaculado Corazón de Nuestra Madre la Virgen María E iniciamos Dulcísimo Jesús mío, por ser tan bueno como sois, me pesa en el alma haberos ofendido y propongo con vuestra divina gracia antes morir que pecar Dios mío, Padre de Misericordia, ofrezco, Señor, las mortificaciones y penitencias de vuestra amabilísima Gertrudis, aquellos ayunos, disciplinas, el recogimiento de su vida, el silencio, el duro lecho, la sangre que en sus ejercicios derramó, la cruz con que os siguió y aquel vivir muerta para el mundo y sólo viva para vos y os suplico Dios mío siga yo sus sendas consiga mi petición mediante su súplica y logre verla en la gloria Amén En honor a las llagas de nuestro Señor Jesucristo En honor a la llaga de la mano derecha Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Amén No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén En honor a la llaga de la mano izquierda Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén En honor a la llaga del pie izquierdo, Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén En honor a la llaga del pie derecho, Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén En honor a la llaga del costado Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Oh gloriosísima Virgen Santa Gertrudis, Amante Esposa de Jesús A vos, Reina y Señora, así os llamó vuestro Esposo Concediéndoos el favor que cualquiera que con devota intención Orase a su majestad por medio de vos, consiguiera todo el fruto que creyese poder alcanzar un hombre Por la oración de otros A vos, a quien ofreció Jesús Que a quien prometiese algo de la divina bondad en la tierra Que lo tendría por bueno en el cielo A vos, a quien dijo Jesús Que eras el templo y altar de la ley vieja El que servía para refugio de los delincuentes A vos, quien llamó la amable Esther Cuya hermosura era graciosa a sus divinos ojos Os invoco, Santa mía, por protectora y abogada Representándoos todas las virtudes que en vos florecieron Os suplico, pidáis a nuestro Dios y Señor Que yo os imite en ellas Y logre por vuestra intercesión Los divinos auxilios para vencer las diabólicas tentaciones Alcanzadnos de la Trinidad Santísima El aumento de la fe católica La expiación de las herejías También, Amantísima Madre mía Con toda mi alma os suplico Que me ayudéis a pedir a vuestro dulce Esposo Jesús Que consiga en esta novena el favor que solicito Santísima mía Si Jesús os franqueó los tesoros de su amante corazón Para que de ellos sacaseis cuanto quisieres Y los repartieses a vuestra voluntad Y vos, Señora, entrando en él la mano La sacasteis llena de un celestial licor Y rociaste con él las almas por quienes rogasteis Llegad allí, Santa mía Y sacad el sí de la gracia que voy a pedir En este momento Hacemos nuestra petición Así lo espero lo haréis, Santa mía Y también espero conseguirlo Mediante vuestra súplica Pues os tiene ofrecido vuestro Esposo Concederos cuanto vos pidáis Pero si no fuere del agrado de Dios Y bien de mi alma El que no lo consiga Alcanzadme de su majestad perfecta La resignación en su voluntad santísima Y una felicísima muerte Para que eternamente en la gloria te alabe Amén Si os tentáis tanto favor Al que rendido os implora Sed jertudis protectora De quien arde en vuestro amor Ser noble benito os dio Cátedra María Pues con sobrosa armonía Exponéis cuanto os dictó Cristo, el ardiente fervor Con que vuestra fe le adora Sed jertudis vuestra protectora De quien arde en vuestro amor Fuisteis de letras divinas Y humanas comentadora Y por esto la doctora Sois vos la más peregrina Claro se ve el valor Que en tus libros se atesora Sed jertudis protectora De quien arde en vuestro amor La humildad que en vos encierra Por prodigio singular Tenía el nunca llegar A confundiros la tierra Decía ¿Cómo tu ardor No abraza a tal protectora Sed jertudis protectora De quien arde en vuestro amor Vuestra pureza fue tanta Que le dio Cristo el blazón Con vos trocó el corazón Y con sus llagas lo esmalta Es tan grande este fervor Que en el mundo igual se ignora Sed jertudis protectora Sed jertudis protectora De quien arde en vuestro amor En su noche con dulzura En tu corazón nació El Dios niño te llamó De su humanidad figura Como sois tan pura flor Jesús en tu pecho mora Sed jertudis protectora De quien arde en vuestro amor Con maligno singular En tus pecho se advirtió Leche Y que Jesús bajó Visiblemente A mamar Si le dais suave licor Y como madre Os adora Sed jertudis protectora De quien arde en vuestro amor Por su esposa os acogió El oráculo sagrado Siete anillos os ha dado Que su cariño labró Si es tanto vuestro primor Que el mismo Cristo enamora Sed jertudis protectora De quien arde en vuestro amor Del costado de Jesús Ricos tesoros sacasteis Y a tus devotos llenasteis De los claros rayos de luz Que así premia vuestro ardor Al que de vos se enamora Sed jertudis protectora De quien arde en vuestro amor Al tiempo que tú espiraste Bajo celeste escuadrón Cristo abrió su corazón Como a tu casa a él entraste Así el divino Señor A quien le sirve mejora Sed jertudis protectora De quien arde en vuestro amor Si ostentáis tanto favor Al que rendido os implora Sed jertudis protectora De quien arde en vuestro amor Salid hijas de Sion Y mirad a jertudis Con la corona con que Cristo La coronó al día de su desposorio En el día de gozo De su corazón Dipundida está la gracia En tus labios Porque el Señor Te bendijo eternamente Oh Dios Que gozosamente Te preparaste Una mansión en el corazón De tu bienaventurada Virgen Santa Gertrudis Purifícanos clemente Por sus méritos e intercesión De toda mancha En nuestro corazón Para que merezcamos Ser hechos Una digna habitación Para tu divina majestad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y finalizamos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si te ha gustado No dudes En darle dedito arriba Comentar Compartir Suscribirte Y activar la campanita De las notificaciones Para que más personas Puedan beneficiarse De la intercesión De esta gran santa Con María Madre Como reina protectora Y abogada nuestra Dios te bendiga Y activar la campanita Y activar la campanita Y activar la campanita Vamos a bestiar